daniel felipe martínez se encuentran a general puesto 58 a 14 44 seguramente danny martínez va a ser gregario todo el tour es muy difícil que a él ya lo suelten para que se gane alguna etapa a menos de que todos los líderes de el lineo se vayan pues a perder una minutada y yo espero que eso no suceda con el líneas y que líneas haga un buen papel en el tour así no se gane el tour pero al menos de un buen papel para arriba entonces yo pienso que daniel martínez lo vamos a ver subiendo las montañas marcando el ritmo en algunas en algunos puertos importantes para el equipo